Cifuentes se suma al proyecto de captación de inversión Guadalajara Empresarial con el objetivo de ampliar su tejido empresarial y que nuevos negocios, tanto nacionales como extranjeros, se implanten en el municipio. Tras la reunión mantenida entre el alcalde Antonio Marco Campos y el secretario general de COEC PYME Guadalajara, Javier Arriola, se ha puesto sobre la mesa las peticiones que los empresarios hacen llegar a la oficina técnica para que el primer edil conozca las demandas de empresarios e inversores y así poder generar sinergias en un futuro próximo. Ahora le toca al ayuntamiento ofrecer la información sobre las novedades en materia de suelo y las ventajas fiscales que ofrece el municipio para la instalación de nuevos negocios. También se trataron otros asuntos como la formación, el asesoramiento a los empresarios ya implantados en la localidad y diversas acciones para promover el emprendimiento activo.